... Primero de todo voy un poco a haceros una introducción para los pocos que somos y hablando en la intimidad si hay alguien que con el brief que voy a lanzar se puede escapar y encontrar un puente mejor igual le todavía está a tiempo no vais a ver un enfoque de un profesional de los recursos humanos sobre el título de la ponencia es decir, yo no me dedico a los recursos humanos soy director de una agencia de publicidad y necesito reclutar a gente con lo que realmente la utilización de los recursos humanos que hago es no la de un departamento de recursos humanos sino la de un director general que tiene que reclutar a gente y mi área de especialización en ESIC en la escuela de negocios donde dirijo un co-dirijo un máster en digital business y soy responsable de un área académica tampoco es la de recursos humanos con lo que no vais a ver un enfoque de recursos humanos vais a ver un enfoque de alguien que analiza qué está pasando en el mundo de los recursos humanos y cómo esto debería evolucionar que yo creo que como muchos sectores de las empresas y como muchas áreas de negocio no están evolucionando lo rápido que las tecnologías que la digitalización nos ayudaría a que realmente esto avanzara y se están produciendo unos gaps que no tienen sentido y que únicamente los estamos parando las personas y lo voy a abordar desde dos lados un lado puramente el reclutador la empresa que quiere buscar talento externo o quiere hacer crecer a talento interno y que puede aprovechar del mundo 2.0 desde un análisis puramente externo a un segundo análisis que es vale y si yo soy una persona que quiero que me contraten ¿qué ha cambiado en este mundo para que yo me convierta más que nunca en una marca personal que es lo que realmente debería hacer cualquier profesional que quiera estar en el mercado y teniendo en cuenta la cantidad de gente que ahora puede estar en el mercado pues todavía con más razón entonces he intentado balancear entre estas dos ópticas que es un doble enfoque a la gestión de los recursos humanos desde la persona que quiere reclutar talento a la persona que se quiere ofrecer como potencial persona que busca en un momento dado una nueva posición o crecer en una organización porque el mundo del 2.0 ya ha demostrado que personas en organizaciones han crecido gracias a responsabilidades que antes nadie asumía en la empresa como bloggers de compañías como Microsoft como Dell que el asumir una responsabilidad de blogger en la compañía les ha permitido crecer primeras reflexiones desde el mundo de la empresa ¿qué está pasando y qué tenemos qué podemos tener de datos? la primera que diría es que sólo uno de cada cuatro personas que se recluta en una empresa alguien que está trabajando en el departamento de recursos humanos o en la dirección general de la empresa antes de que esa persona forme parte del equipo se contrasta los datos que él ha presentado con las redes sociales con la red con internet de entrada esto a mí me parece escalofriante más que nunca el perfil personal barra profesional de cualquier persona que yo quiera reclutar está en la red además de lo que él me explique de lo que él me traiga de documentos puedo chequear todo eso de forma fehaciente sin lo que él me quiera explicar y no lo estamos utilizando y esto estoy hablando de datos estadísticos de Estados Unidos estoy seguro que si esto lo lleva a España baja todavía en porcentual estaríamos seguramente en uno cada seis uno cada siete uno cada ocho realmente preocupante porque es la mejor forma de saber si ese candidato que te ha gustado y te ha presentado algo realmente quieres contrastarlo lo vas a encontrar en la red todavía más preocupante para meter más el dedo en la llaga solo el 18% de las empresas publican sus ofertas en las redes sociales si a día de hoy el lugar donde se pasa más tiempo cualquier internauta es en las redes sociales ya hemos superado a los buscadores hoy en día la gente pasa más tiempo en Facebook en Twitter o en LinkedIn que delante de cualquier herramienta de búsqueda de Google que era la principal era el principal lugar donde estaba la gente hasta ahora porque no dejamos caer además es un medio gratuito cualquier oferta a esa red tenemos miedo de algo de que se expanda que estamos buscando a alguien de que lo sepan nuestros propios empleados no lo entiendo además es a mí me emociona debo me debe salir el espíritu catalán de me emociona todo lo que es gratis para publicar una oferta de trabajo en un medio de comunicación tengo que pagar para publicarlo en una red social es gratuito qué hago por qué uno de cada cinco no lo entiendo un caso de de recruitment curioso que fue un éxito absoluto conozco conozco el caso de best job of the world una una isla en nueva zelanda australia perdón ofrece un trabajo remunerado por 150 mil dólares australianos para trabajar durante seis meses haciendo de responsable turístico de la isla como le queráis llamar sin nada que hacer pasando unas vacaciones pagadas durante seis meses en una isla por 150 mil euros solo pedían que subieras un vídeo ofreciendo tu forma de entender lo que ibas a hacer ¿en qué se convierte esto? que inicialmente se utiliza prensa y redes sociales para comunicarlo pues se convierte en un caso espectacular de reclutamiento que acaba saliendo en todos los medios de comunicación que acaba haciendo famoso al personaje y que acaba siendo un caso espectacular de promoción turística de una isla en el caso Música NBC Are you looking for work? Well, you may want to consider moving to Australia. Australia's Tourism Bureau looking to fill what it is calling the best job in the world. Muzo, this job is really good. Could this be your new office? Hamilton Island, off the coast of Queensland, needs a caretaker. Duties include feeding ocean fish, cleaning a pool and collecting deliveries of mail. It comes with a rent-free, three-bedroom villa with plunge pool. All this and a salary of about $8,800 a month. As you might imagine, the regional director says response to the ad has been overwhelming. And all you have to do is write a weekly blog. That can't be right. There's no catch. This is a real job. I'll be very good at it. You'd have to remember to feed the fish. Video applications, including one from the Vatican. All applicants have to do is submit a 60-second video to this website, islandwreathjob.com. Hi, I'm Annie Chee. We're in here. Hi, I'm John. And I'm a police officer in England. You can tell by the silly hats. It's really cold here in Connecticut. And I'd love to go to your paradise. The new job, got a puppy on the way. My dad was the great entertainer, Mr. Dean Martin. Do you think all we do is eat sausages and sauerkraut? Well, let me prove you wrong, because I'm definitely not one of them. Here in the north of Sweden, the sea is covered with ice. So if you want to go snorkeling, you need an icebreaker. BBC World. 35,000 people applied. Well, I tried. The search is now down to 50. Only six are from the United States. One Filipino. Seven Canadians. Physiotherapist, a dance instructor, a chef, and three Queenslanders. 30,000 down to 50. And of course, we're going to let you know who the lucky applicant is. Slick, homemade videos tailored for the YouTube generation. I've got a double rock. Can you maybe just give us an idea of how much time went into putting these together? Sure. Mine took almost two weeks to make. Yoo-hoo, yo-hoo. Then they make applying look so much fun. It may make you wish you tried for that job yourself. In the world. First, there were 35,000 contestants worldwide, now there are 16. Whatever happens in the final 16, you get to spend a few days on the island, don't you? How do you find out? 30,000 currículum recibidos. I think I am going to stay around 340 and a half of here. I got to call from the administrative tourism from Cleveland, Australia. I got to call from the administrative tourism from Cleveland, Australia. Clark, congratulations, Mike. For more than 10 years on the series, Mike, you're a one-ion. And we're on the same time. You're on the same time. And we're on the same time. On that same time, you're on the same time. I'll be done in the same time. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una campaña de marketing enmascarada en una campaña de recursos humanos. Pero podríamos hacerlo igual en las empresas, las campañas de recursos humanos para generar marketing sobre las empresas y para conseguir atraer talento que nos cuesta atraer. El gran problema es que hemos pasado del reclutamiento y del enviar currículums tradicionalmente, nos hemos saltado lo que ya haríamos e-branding y recruitment, las dos caras de la moneda, y hemos saltado directamente al social branding y al social recruitment. No hemos tenido tiempo de fianzar qué es un currículum más allá de un PDF de una hoja impresa con una fotografía. Hemos saltado directamente el videocurrículum, cualquier forma moderna digital del currículum no ha tenido tiempo de evolución, tiempo de existir. Si es verdad, yo cuando me preparaba esta charla miraba qué hay en YouTube, que sabéis los millones y millones de vídeos que hay en YouTube. Pues a Currículum Vitae no hay tantas selecciones. En España hay 5 o 6 vídeos de gente subida friki, casi todos extranjeros. No aportan nada, pero no hemos pasado a realmente saber qué era el e-branding y el e-recruitment. Y veréis que la evolución desde el punto de vista de la empresa también ha sido demasiado rápida, con lo que lo de asentar el social recruitment y el social branding nos va a costar. Pero es a donde tenemos que llegar, es decir, lo del e-branding y el e-recruitment está muerto antes de que haya nacido, antes de que se haya asentado. Vamos a intentar ver qué es esto del social branding y el social recruitment, viviendo en un mundo social como el que estamos. Esto siempre digo en las charlas de temas digitales que yo no voy a hacer de guru para decir si Facebook estará dentro de 5 años, pero el social media ha venido para quedarse. Es decir, los medios sociales, Internet será social, no hay vuelta atrás, no sé qué marca sabrán, no sé si existirá el LinkedIn dentro de 5 años, no apostaría porque esté Facebook. Facebook con datos estadísticos de este mes ha ralentizado y ha empezado a perder crecimiento ya en Estados Unidos y en Reino Unido, que son los dos mercados más maduros. Estará, depende de lo bien que lo haga y depende de los competidores que le salgan. Internet ha demostrado ser un mundo brutalmente cambiante, pero el social media, las redes sociales estarán aquí y tenemos que explotarle, sea cual sea, la usabilidad que tengamos para hacer recursos humanos. Y fijaros el salto que hemos dado de lo que no era social a lo que es social. Cuando hablábamos de buscar un lugar de trabajo, tanto si lo queríamos buscar como si lo queríamos ofrecer, nos encontrábamos que realmente enviábamos currículums vitae en papel. Hoy en día podemos tener perfiles online. Todo lo que nosotros estamos generando como personas en la red, en las redes sociales, en los blogs, es mi perfil. No hace falta un currículum en sí. Aporta mucho más seguramente todo lo que tenga yo online, con lo que mi perfil es el que esté online. Mi mejor currículum es el que yo tenga en LinkedIn, porque estará actualizado, visible a todo el mundo que yo quiera hacerlo visible. Pasamos de one to many, es decir, una empresa busca a un montón de gente a many to one. Es decir, muchas empresas van a la búsqueda del talento que quieren, con lo que la visibilidad es más importante que nunca. Foco en canales, de dónde voy a publicar mi anuncio para encontrar talento A. Foco en links, es dónde está la gente que yo quiero buscar. De forma texto a forma audiovisual. Lo que yo haga se explica mucho mejor con una presentación como la de hoy. Subida a SlideShare hablará mucho mejor de mí que cualquier cosa que hable de mi currículum digital. Yo puedo poner que soy el co-director del máster en Digital Business NSIC. ¿De qué sirve eso? De nada. Si yo subo una presentación mía diciendo lo que el digital le aporta al marketing, a la publicidad, a los recursos humanos, eso habla de mí. Si alguien está buscando talento, le dará mucho más contenido a esa presentación que no mi currículum vitae. Y además, no olvidemos una cosa, me parece que no lo tengo en ninguna diapositiva, pero estamos en el mundo del crowdsourcing. Y el crowdsourcing es compartir, es vivir, compartir es crecer. Y eso lo explica fantásticamente muy bien las redes sociales. Se ha acabado el efecto Gollum de esto mío, esta ponencia, que no la vea nadie, que no se la grabe nadie, que no le tire una foto a nadie. Se ha acabado, esto es absurdo. Esta ponencia está construida de pensamientos míos, pero de pensamientos de muchas cosas que he leído. Y lo más interesante es que esta ponencia la cojáis vosotros y la expandáis. Me hace grande a mí. Os hace grande a vosotros. Hace grande al mundo. Pasamos de una forma de texto a una forma audiovisual. Si puedo explicarlo en un vídeo, seguro que es mejor que explicándolo en texto. ¿Por qué la televisión explica mejor la publicidad que la radio? Porque añade el audiovisual. ¿Por qué la radio lo explica mejor seguramente que una gráfica? Pues porque tienes más tiempo. Donde teníamos ausencia de tecnología, donde las bases de datos no pintaban nada, a un mundo donde las bases de datos me están haciendo. Ayer estaba, era ayer me parece, recordad que estaba con una gente de la UPC, con una startup, y me enseñaban un software que me permitía en cualquier temática científica, de un colectivo al que tenías una base de datos, saber en cada stack que a ti te daba la gana, el centro de la prescripción, hasta la última persona que sabía algo de ese tema. Es brutal. La tecnología nos puede ayudar mucho a desentramar redes sociales, a encontrar vínculos profesionales, a ver correlaciones entre personas. De lo local a lo global, se ha acabado el... Yo nací en Barcelona, trabajaré en Barcelona, me moriré en Barcelona. Yo publico, y publicando en Barcelona, puede ser que mañana me llame un señor que está en Brasil, y me plantee, después deciré yo si me voy o no. Pero las publicaciones ya no tienen fronteras. En la red no tiene fronteras, no entiende fronteras. Si vosotros tenéis vuestro currículo en LinkedIn, estáis en el mundo. No estáis dependiendo que os llame una empresa española. De un candidato pasivo, donde el candidato esperaba el anuncio, lo leía en la vanguardia el domingo, lo recortaba, y ponía en un sobre y lo enviaba a un candidato activo. ¿Por qué esperar? Enviemos. ¿Por qué solo estamos esperando que nos lancen la oportunidad? Busquemos la oportunidad. Ofreciendo el valor que tenemos, explicando lo que sabemos hacer, seguramente saldrán oportunidades. Y de no interactividad a una interactividad total. Estamos en un juego de igual a igual. Muchos empleados de compañías americanas punteras, como Google, tienen la obligación del 20% de su tiempo, dedicarlo a temas no definidos en su job description. Con lo que están pensando en nuevos proyectos, están pensando en qué hacer, están pensando en crecer y montar su compañía. Y Google les paga esa parte de tiempo para hacerlo. ¿Qué ventajas tiene el entender, desde el punto de vista de compañía, que voy a utilizar una forma de reclutar a la gente social y no tradicional? Lo primero es atraer talento. Es demostrar que quieres el mejor talento. Que no te conformas con envío y los que me lleguen los miro. No, no, yo voy a por ellos. Y les tengo que ofrecer algo que les atraiga. The best job of the world. Facilitar la selección. Es mucho más fácil que las cosas me lleguen, que tenga que clicar links, que no que tenga que abrir cartas. Incrementar la información de los candidatos. Si es social, tendré un prisma mucho más 360 de cualquier cosa que yo quiera saber de una persona. Porque sabré sus conductas seguramente personales. Luego definiré más todo lo que puedo saber de información de un candidato. Y finalmente, porque es una fantástica plataforma de recursos humanos. Si yo soy social y estoy compartiendo con la gente de dentro, estoy intentando primero ofrecerles a cualquier persona de dentro que me demuestre que es bueno en eso, que crece, que quiere crecer. Esa es la forma en la que yo tengo que entender que los recursos humanos 2.0 se convierten en una plataforma de marketing para demostrar cuál es la misión y la visión de la compañía. Y me genera rapidez. Si yo quiero tener una persona trabajando el lunes, es imposible que publique un anuncio en la vanguardia el domingo para tenerlo el lunes trabajando. Si yo saliendo de aquí lo publico en LinkedIn, además de más barato, os aseguro que dependerá del tiempo que yo tenga el fin de semana para revisar currículums digitales. Pero que estoy seguro que si quiero lo tengo trabajando el lunes, os lo garantizo. Transparencia. Internet es dejar rastro. Internet es que lo que haces cuesta mucho de borrar. Y ya no depende de lo que construyas tú, sino de lo que construyen otros sobre ti. Con lo que la transparencia va a favor nuestro. Trabaja a favor de quien está reclutando. Porque cualquier perfil puede trazarlo hacia atrás, todo lo que quiera. Trazabilidad. Cualquier persona tenemos un presente y un pasado en la red. Cuesta mucho menos crear que desmontar en la red. Cuesta mucho menos construir que borrar en la red. Con lo que para cualquiera que reclute es bastante fácil trazar dónde está y dónde estuvo la persona que quiere reclutar. Con lo que solo añadiendo esas tres cosas y podría seguir añadiendo si quisiera hacer la charla de dos horas en lugar de una, diría estoy en algo mucho más eficiente que me garantiza que la persona que selecciono es mucho más coherente con el lugar que estaba buscando y el coste es mucho menor. ¿Por qué no? ¿Por qué no seguimos haciéndolo? ¿Vale? Es un problema de personas y las organizaciones. Estamos parados en el tío del martillazo y al final lo que tenemos que cambiar es adaptar nuestra estrategia a la evolución de la red. Adaptar la estrategia de las empresas a cómo la red social va de rápido. Estamos acostumbrados a movernos a por el empleo. Cuando yo empecé a trabajar en el mercado profesional hace 20 años no 20 años exagero un poco sí un poco más de 20 años al final para ir a buscar algo me iba al INEM cuando tenía que buscar la cartilla del paro me iba al INEM ahora ya no hace falta irse al INEM pero tampoco hace falta depender de comprar los periódicos el domingo para encontrar trabajo ni dependo incluso de cosas que ya empiezan a sonar antiguas como Monster como Infojobs es ¿por qué portales? si los portales en el resto de cosas de Internet ya están casi muertos si yo solo puedo agregando información puedo permitir que me llegue todo me preocupo yo de agregar con agregadores de empleo y me llegará todo yo puedo buscar perfiles y me llegará todo lo que hagan esos perfiles puedo detectar una persona y saber cómo la voy a seguir profesionalmente esa persona durante los próximos meses yo estaba buscando hace unos meses una persona un social media strategist tenía duda entre dos personas y lo que he hecho es buscar agregadores de contenido de esas personas y ver qué han hecho esas personas en los últimos seis meses y lo tengo mucho más claro cuál es el perfil que ahora decidiría incorporar entre esas dos personas por tanto estamos en un mundo de comunidad y eso implica que tengo que vivir en lo que llamamos social recruitment o lo tenemos que llamar social recruitment una segunda parte vamos a mirarlo desde el individuo es decir si yo quiero encontrar trabajo me tengo que vender como un producto tengo que hacer branding personal y eso en el mundo no digital costaba un montón porque tenías muy poco espacio para hacerlo o era muy muy costoso pero hoy en día todo eso es bastante más fácil bastante más fácil o bastante más difícil ¿por qué? porque esto se ha convertido en donde está Wall-E es muy complicado sobresalir en un mundo donde hay montones de gente creando contenido constantemente y queriendo sobresalir o me especializo muchísimo y me diferencio muchísimo o estaré en medio de una de un panorama como este donde me tienen que encontrar y eso realmente es complicado para las marcas personales es decir todo lo bueno que tiene la red lo complica porque le da las mismas oportunidades a todo el mundo y depende de la actividad o hiperactividad que tengáis sobresaldréis más o no se os verá más o no vamos a hablar un poco de qué puede ser el social branding para una persona el social branding puede ser el que yo tenga como habitualmente hago cada mañana que puedo no todas las mañanas cojo me pongo el iPhone aquí en el brazo y salgo a correr por Barcelona antes de de ducharme y de llevar a los niños al cole ese iPhone lleva una aplicación que se llama Nike Plus esa aplicación me permite estar conectado a Facebook y a Twitter cuando empiezo a correr y cuando acabo de correr no lo hago porque al final lo que me pasaba es que la gente acababa comentando qué carrera has corrido muy rápido no sé qué no sé cuánto pero lo empecé haciendo si quisiera seguir hablando de mi forma de ser de mi personal branding lo tendría estoy demostrándole a alguien que este año ayer lo abría para en una comida he corrido 600 kilómetros estoy demostrándole que soy una persona sana que quiero tener que quiero cuidar mi cuerpo que me importa el deporte bla 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 eso habla de mí sin hacer nada sin tenerlo que poner en un currículum hobbies correr solo con una aplicación y el social media depende de la visibilidad que tengas después te va a atraer va a impactarte más o menos pero podemos utilizarlo cualquier cosa que os parezca absurda puede estar hablando de vosotros en la red por cierto por poneros un ejemplo de social de branding porque ahora voy a intentar buscar personas famosas para jugar un ejercicio de qué están haciendo bien qué no están haciendo bien cómo podemos acercarnos una de las cosas que llevamos en la agencia es la la red de social las propiedades digitales de Rafa Nadal y ayer Rafa llegaba a Wimbledon por llegó en un avión por la mañana y mientras está en los días de torneo llega una semana antes se va normalmente dos o tres días después de que acabe el último partido esperemos que que llegue a la final y que gane en lugar de alquilar un hotel alquila una casa y está con con su equipo viviendo en una casa para para estar un poco alejado de la vida de los hoteles etcétera meterse más en el torneo pues ayer hicimos tres posts en Facebook que si os hacéis amigos podéis mirarlo hacia abajo la interacción de tres posts el primero era llegó por la mañana cuando descargaron todo en la casa se fueron a un súper él y el fisio y una persona de Nike se fueron a un súper a comprar para comer se prepara se compran lo que quieren y una señora les prepara la comida hicimos este post una foto de Rafa en el súper después hicimos un post cuando entró al All England Cup para acreditarse etcétera y después hicimos un último post con un vídeo que entrenó por la tarde noche con Tommy Robredo y tomó el primer contacto en hierba ¿cuál os creéis que es que es de los tres el post de más éxito y más más likes y más comentarios el súper fijaros lo más alejado de Rafa deportista lo más alejado de algo que no puede ver una persona normalmente es decir hey Rafa entrenando no lo ven ni sus contrincantes ¿vale? vídeo directo del fisio de cerca viendo cómo estaba pasando unos drives hoy los periódicos digitales y si compráis el mundo deportivo doble página hablando de Rafa y el súper nos llamaban hemos empezado a trabajar para ellos hace una semana nos llamaba hoy el padre Carlos Costa diciendo tíos increíble es que Rafa interesa como tenista pero complementa el que es una persona que vaya a un súper a comprar que no tiene un mayordomo que va al súper y que hace las colas en el avión como todo Dios entonces eso ayuda al social branding os complementa vuestro social branding ¿vale? y estamos en un entorno que yo llamaría energético donde nada nada se destruye ¿vale? ni nada se controla del todo el entorno social va recreando las cosas con lo bueno y lo malo que tiene eso que a veces tú lanzas un poco así y se va hacia el otro lado esperas una cosa de una acción tuya y sale otra es decir yo me puedo haber preparado mucho esta ponencia y haberla centrado en lo que yo creía que podía aportar hoy uno de vosotros puede llegar aquí pensar que el enfoque que esperaba es otro y mandar tres tweets y machacarme en tweet y eso queda en la red ¿qué pasa? pues es la realidad pues he defraudado a alguien muy bien tengo negativo así alguien lo mira lo va a encontrar es la vida real la única cosa es que hoy en día pasa eso y deja rastro hace cuatro años cinco años eso se quedaba en un café de tres personas que cuando salían de aquí y se iban a la plaza del universo decían qué malo el enricio pero qué malo y quedaba entre esas cuatro personas costaba mucho más de que el efecto viral eso lo transmitiera en grande y que quedara rastro porque las palabras se las llevaba el viento y vivimos en una era del user-genited content yo creo pero cualquiera crea y cualquiera crea en igualdad de condiciones porque los medios sociales nos dan las mismas oportunidades a todo han democratizado los contenidos os pongo un ejemplo de un contenido que demuestra la democratización de la red no tiene nada que ver con un vídeo currículum pero hablan perfectamente de la persona y os voy a explicar la historia detrás porque seguramente alguien lo habrá visto es muy divertido ¡Eso es muy divertido! ¡Eso es muy divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal mayo, a las 7 de la tarde, en la puerta del Springfield. Voy a ir a comprar ropa, y como nunca le gusta la ropa que llevo, porque nunca os gusta, pues he pensado en quedar con vosotros y que escojáis la ropa que me voy a poner. Hasta era una idea, porque estoy pensando en comprarme pantalón y zapatos. Zapatos, zapatillas, que seguro que a vosotros os gusta zapatos. Si tenéis algún problema también está el Zara enfrente que nos podemos llegar que también vende ropa muy clásica. Ha sido unos zapatos guapos para vuestro sitio moderno porque los zapatos son el progreso. Simplemente agradeceros vuestra disponibilidad y que os acerquéis los que podáis, a elegirme el calzado. Porque yo digo, ¿por qué voy a coger la que me gusta a mí? Cuando al fin y al cabo entro con la que te gusta a ti. Nos quitamos... Nos quitamos... Que nada, que os lleguéis lo que podáis y muchas gracias por vuestro apoyo. Sois los mejores, ¿eh? Sois los mejores elegiendo gente. A mí que no me digan tonterías, pero vosotros elegís a la gente que tiene que entrar. Y la gente tiene que ir... y... 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 con clase. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, espectacular el personaje, ¿vale? Este tío consiguió en menos de 24 horas un cuarto de millón de vídeos vistos en España. El mismo día que lanzábamos una campaña viral, estudiada, trabajada, desarrollada con cliente durante seis meses, donde invertimos una pasta no estaba mal, ¿vale? Nos batió. Nos batió de calle el megacrack que volvía medio borracho, medio enrayado, lo que queráis. O sea, normal no estaba, ¿vale? Una noche que se pasó tres pueblos que seguramente, además de pasarse tres pueblos, no lo dejaron entrar en ninguna discoteca y puto cordobés gracioso, hizo un viral fantástico, ¿vale? Todo Dios que lo veía, al día siguiente estaba haciéndolo correr. Y un viral pensado por una marca, con inversión detrás, con planificación, donde hay departamentos de marketing y una agencia pensando seis meses, batido por esto. Igualdad, democratización de la red, con lo que cualquiera puede batir al mejor ponente del mundo para encontrar un empleo. Porque puede ser creativo. Y porque subir este vídeo lo ha hecho con la webcam de su PC cutre, seguramente venía ahí que debía estar, me imagino que debía estar el PC si lo veo a él, ¿vale? Con lo que no, no, no y nunca subestiméis a nadie en la red, ¿vale? Y además, otra cosa que nos han dado las redes sociales, supongo que todos conocéis la teoría de los seis grados de separación que había entre todo el mundo, se está discutiendo si ahora con las redes hemos pasado de seis a tres. Es decir, cualquier persona la podemos impactar con otra persona en medio, hay dos personas en medio y a la tercera llegó. ¿Rompería los seis grados? Yo me lo empiezo a creer. Hay una campaña, en la campaña de Obama, hay la parte bonita que todos hemos visto y hay una parte que se llama The British Lab, que demostró cómo cambiaron el voto donde lo querían cambiar, que era en Florida, donde Florida había siempre sido republicana y en las últimas elecciones había girado el país, es decir, quien ganara allí ganaba el país, pues ellos con el miedo de que volviera a pasar lo mismo, hicieron una campaña dirigiendo la comunicación de Florida a California. Y os voy a explicar cómo. Con una teoría de no tres grados, sino una teoría de dos grados. Se dieron cuenta que el voto republicano masivo en Florida eran sencillamente judíos jubilados. Una población de judíos jubilados que vivía en todo el país y se retiraba a Florida cuando se jubilaban. De cerca de, me parecen 120.000 votos. En lugar de comunicarles a los judíos jubilados que un negro no les iba a convencer de que votaran a un negro, fueron a los hijos de los judíos jubilados que estaban viviendo en el resto del país, principalmente en la costa de California, y los convencieron para que ellos fueran a buscar el voto de sus padres. Cambió totalmente el voto de los judíos jubilados de Florida y Florida acabó siendo demócrata en las elecciones que ganó Obama hace tres años. Con lo que empezar a pensar que de vosotros a botín puede haber uno o dos interpuestos. Pues why not intentar llegar a botín? Si os gusta botín, eh? A mi no. Nuestra imagen y nuestra reputación va a ser transparente 100% y rastreable como ya os he dicho. Es decir, no intentemos hacer cosas para taparlo porque es peor a veces. Seamos consecuentes con lo que hacemos. Eso es lo bueno de la transparencia. Todo lo que hagamos, lo hagámoslo decididamente porque va a quedar ahí. ¿Ha muerto el currículum vita? Yo no diría tanto. Es decir, no cojamos el archivo donde tenemos los currículums y los matemos. Hay gente, desgraciadamente, que va a seguir decidiendo por eso durante muchos años. Pero pensemos que tenemos muchas formas de complementar eso. Y para que esto sea social, pensemos que hay gente que ha construido un currículum en menos de un año a golpe de red social, Obama. Construyendo una marca espectacular. Poniendo al final un titular en alguien que no era tan importante Barack Obama y era incluso peligroso desde el punto de vista de lo que había de campaña detrás. Se estuvo discutiendo si era Obama o no era Obama, como veis aquí, por el parecido a Osama en Estados Unidos. Pero por eso centraron lo más grande del mensaje. Era algo que ponía Hope. Hope. ¿Para qué? Hope se asociara a este señor. Eso fue lo más importante. ¿Y de qué pasó? De cero a cien por cien en diez meses. Esta persona tenía un conocimiento por debajo de los dos dígitos en la población norteamericana. Y en diez meses, gracias a las redes sociales, gracias al trabajo del social branding, se convirtió en un conocido al cien por cien. Este, yo creo que me encanta. Me lo llevo a donde voy. Es el caso de social branding más espectacular y que cambia una carrera de una persona. Yo creo que, bueno, él dice que no lo hizo premeditadamente. Vais a ver este caso si no lo conocéis porque es chulísimo. Y divierte un poco más a la hora que estamos en el turno. La canción la autoexplica pero yo te lo voy a explicar. La canción la autoexplica pero yo te lo voy a explicar. La canción la autoexplica pero yo te lo voy a explicar. La canción la autoexplica pero yo te lo voy a explicar. La canción la autoexplica pero yo te lo voy a explicar. La canción la autoexplica pero yo te lo voy a explicar. Vale, voy a ir explicando. Ya habéis visto que va la historia. Músicos no conocidos pero absurdamente no conocidos. Amater que se sube a un avión, no factura la guitarra y ve cómo se la rompe. Y se lo avisan y va a reclamar justo al llegar. Y dicen que es un problema porque si la tenía que no se la rompiera la tendría que haber embarcado y pagar por ella. Y lo que hace en lugar de cruzar cebrados es hacer este vídeo y sumirlo a Youtube. Una semana vídeo más visto en Estados Unidos. 10 millones de vídeos vistos en Estados Unidos. Tres semanas más tarde. Top 10 de ventas en iTunes. El single de United Break Guitars. No he acabado. Tercera. SEO en búsqueda en Google. United Airlines. United Break Guitars. Cuarto en la búsqueda natural. ¿Vale? Es decir, acabó fastidiando la reputación de una línea aérea por no pagar una guitarra. Este señor, dos años después, me parece, no llega a dos años. Lleva editados tres LPs. Es profesional de la música. Y no va a vivir forever como Bruce Springsteen. Se va a encontrar una profesión. Thanks to the social media. Y no está mal. Yo me compré la canción de Ice. ¿Quién es rico? Del Elepenter o no. Pero la canción me pareció que era una donación casi social por ser realmente atrevido y bueno. Competir de igual a igual. Y viéndole, cuarto en SEO, ¿eh? Hizo lo mismo hace cuatro o cinco años. Un señor que en España le compró un mini y no les gustó y creó una web que se llamaba minidemierda.es Y consiguió en cualquier búsqueda en mini en España, en Google, estar entre las diez primeras posiciones. Y no sabéis cómo le molestaba a los señores de mini. Y como que cuando se lo quisieron arreglar, él ya no quería que se lo arreglaran. Dejó el mini de mierda durante un buen tiempo y funcionó. Entonces, también vigilar esto. Al final las redes sociales son links, como os decía. Son conexiones entre vosotros y terceras personas. Y eso marca. Dime a quién sigues y te diré quién eres. Dime qué amigos tienes en Facebook y te diré quién eres. Vuelvo a hablaros de Rafa. Rafa Nadal tiene de los siete millones y pico de seguidores en el mundo, en Facebook, casi 700.000 en Madrid, 70.000 en Barcelona. Cuando el tenis es mucho más, es un deporte mucho más seguido en Barcelona que en Madrid, con mucha más historia en Barcelona que en Madrid, con muchos más clubs en Barcelona que en Madrid. ¿Por qué? Dime a quién sigues y te diré quién eres. Tienes un problema. Evidentemente que ahora intentar resolver ese problema iría en nuestra contra. Pero tenemos que encontrar cosas a favor. ¿Por qué no un día tuitear cosas cruzadas con Messi o con Iniesta? Es, vuestro entorno social os define, no solo vosotros y lo que hacéis. Sois conexiones y las conexiones os sitúan en la red. Al final, me gusta llevarlo siempre al terreno de las marcas, porque las personas empezamos a ser marcas. Estas dos cosas son igual. Bueno, yo os diría que lo que hay dentro de esto es bastante peor. ¿Vale? Al menos es la sensación que yo tengo cuando me tomo un café. Eso es casi un barreño y eso se parece más a un espresso. Uno vale un euro, un euro y medio, el otro vale cuatro. ¿Por qué pagamos? ¿Pagamos? ¿Pagamos por la experiencia que significa eso? ¿Pagamos por esa wifi que hay en el local? ¿Pagamos por el sonido ambiente que hay en el local de música? ¿Pagamos por el sofá de la abuela en el que nos sentamos y recordamos viejas experiencias, supongo? Porque los sofás todos son como el de la abuela. Y por la garantía que dentro del barreño hay lo que hay en todos los barreños que colocan a esta gente en todo el mundo. Eso les ayuda mucho a los americanos también. Pero es uno a cinco, con lo que yo quiero ser cinco. Quiero querer cobrar por cinco al final. Todos vosotros trabajamos para cobrar. Y os prometo, yo prefiero cobrar cinco que uno. Vuestra marca es lo que os va a permitir poder cobrar cinco en lugar de uno. Trabajarlo para poder cobrar cinco. Y las marcas personales, además de esa experiencia, son promesas. ¿Qué le prometéis a vosotros a alguien que os contrate? ¿Más negocio? ¿Más contactos? ¿Ganar proyectos? ¿Mejorar la compañía? Si yo miro todas las compañías del mundo digital, Google, Facebook, Apple, porque Apple ha cambiado un montón desde que volvió Steve Jobs. Todas, estoy seguro que cuando reclutan, tienen claro, además de la experiencia, la promesa de la persona que fichan. ¿Por qué entran en un engranaje? Tengo muchas dudas de que pase lo mismo en el Santander, en la Caixa o en muchas empresas de este estilo. Ni compran promesas ni compran experiencias. Compran gente que calienta sillas. Y que está dispuesto a asumir lo que le diga un mando hacia arriba. Y ya no estamos en un mundo de organizaciones verticales. Estamos en un mundo de las organizaciones verticales y horizontales. Utilizo este dibujo, que depende de cómo lo miréis, lo podéis ver de dos formas, para decir, Perception is not reality. Estoy seguro que sois muy buenos en muchas cosas, pero depende de que os compren de las percepciones que generéis. Con lo que, además de crear la promesa y el desarrollar la experiencia, encargaros de garantizar que la percepción es la realidad. Y si no, mejorar la percepción sobre la realidad. Es mejor que la percepción sea mejor que la realidad. Al final, tenéis que tener una, como las marcas, una única proposición de valor. Porque en un mundo de especialización, el mundo absoluto de el único especialista va a ser el bueno, estos dos señores solo hay lugar para el mejor jugador del mundo. Y evidentemente no os digo quién es. Está clarísimo, ¿vale? A pesar de que en Facebook el señor Cristiano tiene 22 millones de contactos, el mejor jugador del mundo es otro. Tener una única proposición de valor. Seguramente que si la única proposición de valor de Cristiano Ronaldo no fuera querer ser el mejor jugador del mundo, sería mejor de lo que es hoy en día. Cuando alguien tiene un objetivo y hace un proceso de tiempo, esfuerzo y paciencia y método enfocado a un objetivo, lo acaba consiguiendo. Si va siguiendo unas reglas. ¿Os creéis que no hay ninguna chica americana más guapa que Penélope Lecruz para poder rodar en películas en inglés mejor que esta señora y que actúe mejor? No. Es cuestión de objetivo. El procesamiento lo que nos hace es diferenciarnos. Este señor y su compañía no necesitan publicidad. La publicidad es él. Sale a un escenario como yo y es infinitamente mejor que yo hablando y es infinitamente más bueno que yo en muchas otras cosas y solo en un día está colgado por todo el mundo en YouTube explicando lo que vende. No necesita nada más. Y en cambio, este señor necesita hacer de todo para conseguir la mitad. Es diferenciación. Cuando os marquéis el objetivo, cuando queráis vender una promesa y una experiencia, diferenciaros de lo que hay para marcar vuestra proposición de valor. Pero primero mirar. Es decir, el primer problema que tenemos cuando queremos vendernos con una marca personal es que no miramos alrededor lo que hay. No, no, yo soy el mejor. ¿En qué? En esto. ¿Has mirado quién hay alrededor que haga lo mismo? No. Coño, mira. Perdón, los que habláis en castellano. Coño, míralo. Y ya no solo depende de las televisiones. Es decir, ya no depende de los grandes medios. Depende de aquellos que son o no ricos. Fijaros este chavalín. ¿Qué razón tiene que ser que Justin Bieber sea lo que soy? No hay ninguna razón. No es el que mejor canta. No es el más guapo. No canta buenas canciones. Pero cuando ha decidido lanzarse y diferenciarse, ha cumplido lo anterior y se sale el chico. Se permite ir a jugar a Madrid vestido del Barça. Y no le pegan. Fantástico. ¿Vale? Meterle emoción a todo lo que hagáis. La red, la emoción se nota. En los currículos ya no se notaba. El personal branding es cuestión de emoción. No os paséis. No ser radicales. No ser forofos. No ser fans. Pero meterle emoción. La emoción en los contenidos y en los links del mundo digital y de la red se nota. Yo todos, si me seguís en Twitter o me seguís en Instagram o Facebook, veréis que mis posteos siempre son profesionales. No veréis un posteo normalmente de hoy estoy mirando el mar en no sé qué. Porque he decidido que sea así. No es casual. He decidido que sea así. Y siempre empiezo con why not. Y posteo algo que normalmente parecería difícil que sucediera. Normalmente ligado al mundo digital, a los negocios, etc. De una forma que llegue a decir, hostia, ¿por qué no podemos romper con esto? Si no decidíamos romper, no lo hubiéramos roto. Este señor lo ha hecho. Pues intentarle meter emoción. ¿Vale? De forma proactiva. A veces no te lo piden y hay que ser proactivo. Este señor fue proactivo. La situación en la que estaba, lo más fácil era esconderse, no generar mucho ruido. Y días que pasan, hay campaña en catalán. Esto es la red y la red es proactiva. Dar el paso adelante, demostraros, enseñaros. Es compromiso. ¿Para qué? Para obtener visibilidad. El compromiso y la proactividad nos va a dar visibilidad. Y como que esto es de búsquedas naturales, habrá muchos Enric Jovés en el mundo. Pero seguramente solo uno que quepa como Enric Jovés con Twitter. Si eres Rafa Nadal, lo recuperas, todo lo que no es tuyo. Pero siendo Enric Jovés, Facebook no te da la posibilidad de recuperarlo. Con lo que, intentar obtener visibilidad. Porque de las diez primeras búsquedas, para Enric Jovés en Google, no hay espacio para diez Enric Jovés en el mundo. Y seguro que hay diez Enric Jovés en el mundo. Con lo que competís con una marca que no decidisteis tener vosotros, contra todos aquellos que tienen vuestra misma marca. Y vais a competir por las diez primeras. ¿Cuánta gente pasa dos o tres páginas del buscador habitualmente en una búsqueda? Uno. Hay que ser diferente. La realidad es que todos nos conformamos con... La mayor parte de gente se conforma con las diez primeras páginas. Las diez primeras búsquedas. Con lo que competís con algo. Cuando alguien a una compañía de ordenadores le deciden poner Apple, es muy bueno para diferenciarse. Difícilmente creíble al principio. Imaginaos que una compañía española os diga, mañana voy a llamarle manzana a una compañía tecnológica. Y dirías, estás loco, colega. Pero después consigues una visibilidad brutal. Arruinas a todos los que quieran vender manzanas. Pero bueno. Acabando ya porque me van a echar, yo creo. Con unos ingredientes que diría. Intentar ser claros en vuestro mensaje y en vuestra proposición única. Intentar ser consistentes. Work your tool, que dicen los ingleses. Coger una ruta y tirar por esa ruta de lo que vais a intentar especializaros. Intentar tener una visibilidad permanente. Porque esa visibilidad permanente, si conseguís... Es un poco el ejercicio de los blogs. ¿Cuánta gente ha abierto un blog? ¿Cuánta gente tiene abandonado un blog? Si decidís abrir un blog, Tener claro que lo vais a tener que alimentar diariamente cada dos días o cada tres días. O si no, explicar que posteáis semanalmente. Pero no creéis algo que después no vais a ser consistentes. ¿Qué no es la red? Pues no es lo que yo diga de mí mismo. Es al final lo que dicen los demás de mí mismo. Si doy oportunidad a que me parodien, a que hablen más de mí de lo que yo hablo, voy a tener el guiñol. Y voy a tener los porqués detrás de mi oreja todo el santo día. Y realmente es peligroso. Es peligroso utilizar Twitter. Aquí tenéis un ejemplo de Bisbal espectacular, ¿vale? Que al final tuvo que pedir perdón. Esto es cuando empezaron a haber incidentes en Egipto y lanzó este fantástico post, ¿vale? Con lo que la gente se le comió en el mundo. No olvidéis nunca. Es algo que al principio de que trabajaba alguien me explicó y me lo he grabado. Lo que pone en una tarjeta vuestra de business, lo único que es vuestro, es vuestro nombre y apellido. El resto os lo han dejado temporalmente. No es vuestro. No os lo hagáis vuestro, porque entonces os pegaréis una hostia. Eso es un leasing. Porque además tenéis la suerte que en lugar de pagar, os pagan. Fantástico. Pero eso puede desaparecer. No construyáis a partir de eso. Yo no puedo construir mi reputación personal a partir de que soy director general de McCann Ericsson Barcelona. Me equivocaría. Me puedo aprovechar, porque como buen surfista estaré en una ola que me ayudará. Pero no la puedo construir a partir de eso. Con lo que la gente que la construye después tiene problemas, ¿vale? Y por tanto no es una herramienta de poder o influencia, porque son beneficios colaterales de una marca, ¿vale? Y nada es permanente. Todo se debe cuidar. Este amigo es Tiger Woods. No sabéis cómo le han bajado los ingresos por sponsoring desde que se descubrió que no amaba tanto a su mujer como parecía. ¿Qué debe transmitir al final una imagen resumiendo quién soy? Clarísimamente qué sé hacer. Y a este señor no lo vais a ver nunca haciendo cosas que no sabe hacer. ¿Y qué es lo que hago mejor? Michael Jordan evidentemente no es lo que hacía mejor jugar a golf. Gran cagada, ¿vale? ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Y cuáles son mis valores personales? ¿Cómo los voy a transmitir? Por tanto, ¿cómo voy a comunicarlos? Para acabar, descubrir vuestra marca, lo primero. ¿Cuál es vuestra marca con todos los ingredientes que os he dicho? Desarrollarla, es decir, alimentarla. Comunicarla al exterior. Hacerla visible, ¿vale? Y mantenerla. Y eso es cuidarla diariamente. That's all folks, como dicen en los dibujos. Encantado de... Si queréis hacer alguna pregunta y no nos echan, nos echan. Una, dos... Buenas. Thank you. Tenemos que esperar 15% de todo el año... Te salvo... YOUってる KOSEN DE SUBSE